Adiós miopía y cataratas. Este batido acaba con la visión borrosa. El día de hoy te traemos un potente batido cargado de un sinfín de beneficios para la salud de tus ojos y de tu cuerpo en general. Si no habías escuchado de las propiedades que trae combinar estos tres ingredientes, pues hoy te revelaremos lo que necesitas. Algunos de nuestros seguidores nos escriben que estás sufriendo de problemas oculares y su problema se agrava cada vez más. La buena noticia es que los ingredientes de esta receta están llenos de antioxidantes que pueden ser de gran ayuda. Espinacas, naranjas y zanahorias son los protagonistas de esta preparación. Un batido que no puedes dejar pasar. Mientras preparamos esto te comentaremos las cualidades de estos ingredientes para tu salud. Comencemos con la naranja. Vamos a extraer un vaso entero de su jugo, así que vamos a cortar unas cuatro naranjas. Este cítrico, especialmente su jugo, es una opción popular para comenzar el día. No solo su jugo es beneficioso, ya que tanto la pulpa como la cáscara contienen vitamina C, un antioxidante esencial para la salud ocular. La vitamina C contribuye al correcto funcionamiento de los vasos sanguíneos que transportan la sangre rica en oxígeno al área de la visión. Luego de obtener estas mitades, vamos a sacar todo su potente jugo con un exprimidor de mano. La naranja, en particular, se recomienda para prevenir y combatir el desarrollo de cataratas. Además, se ha observado que el consumo de naranjas puede ayudar a evitar la degeneración macular causada por la exposición prolongada a pantallas que emiten luz azul, como televisores, computadoras y teléfonos celulares. Ya sea bebiendo su jugo, consumiendo su pulpa o utilizando su cáscara, es esencial para obtener estos beneficios. Vamos a obtener un vaso entero de jugo de naranja cargado de un montón de vitaminas. Un vaso de jugo de naranja es esencial para mantener la salud de los vasos sanguíneos, incluidos los pequeños vasos en la retina. Esto contribuye a la circulación sanguínea en los ojos y puede ayudar a prevenir problemas oculares. Ahora, pasemos a hablar de la zanahoria. Hoy tenemos esta zanahoria pequeña, pero puedes usar del tamaño que desees. Vamos entonces a pelar esto. Este tubérculo naranja es conocido por todos y la mayoría de las personas son conscientes de sus cualidades. La abundancia de beta carotenos en la zanahoria, que el cuerpo convierte posteriormente en vitamina A y otros compuestos, es crucial para el desarrollo normal de la visión. Cuando tengamos bien pelado esto, solo vamos a cortar muy bien en rodajas. La vitamina A desempeña un papel fundamental al recibir la información visual y enviarla al cerebro. Además, es esencial para ver en condiciones de poca iluminación. Otro componente beneficioso para la visión presente en la zanahoria es la luteína, que ayuda a aumentar la cantidad de pigmentos en la mácula. Estos trozos de zanahorias los vamos a pasar a un recipiente adecuado. El consumo regular de zanahoria se ha asociado con un menor riesgo de desarrollar degeneración macular, una condición que afecta la visión central y que es común en personas mayores. Ahora que hemos explorado un poco sobre la zanahoria, continuemos con las espinacas. Vamos a tomar 7 hojas de esto. Aunque no sea del gusto de todos, las espinacas, como una de las verduras de hoja verde más consumidas, deberían incluirse en la dieta por sus valiosos beneficios para la salud y la visión. Las espinacas, al igual que muchas otras verduras de hojas verdes oscuras, contienen dos antioxidantes cruciales para la función visual, la luteína y la ceaxantina. Con estas hojas bien seleccionadas y lavadas, es momento de cortar para ayudar a su licuado. Los compuestos de la espinaca desempeñan un papel importante en la protección de la mácula, la parte de la retina responsable de bloquear el daño causado por los rayos solares al ojo. Al trabajar en conjunto, la luteína y la ceaxantina permiten bloquear los rayos de los azul perjudiciales para la visión. Cuando tengamos esta espinaca muy bien cortada, entonces, pasemos esto a un recipiente. Además de combatir las condiciones existentes, el consumo de espinacas puede proporcionar beneficios a largo plazo al prevenir su aparición. Se recomienda no solo consumirlas en forma de bebida, sino también incluirlas en preparaciones culinarias en su estado natural. Ahora que hemos conocido las capacidades individuales de estos ingredientes, es el momento de comenzar con la preparación. Vamos a agregar la zanahoria que cortamos previamente y luego de esto agregamos la espinaca que picamos muy finamente. Como último paso le damos un baño a estos ingredientes con el jugo de naranja recién exprimido. Solo queda tapar la licuadora y empezamos a licuar todo esto muy bien. Este proceso no demora más de un minuto hasta que tenga este aspecto. Cuando esté así, pues es el momento de servir y disfrutar. Se recomienda consumirla una vez al día como medida preventiva. Es importante recordar que esta bebida no debe considerarse como una solución milagrosa que resolverá instantáneamente problemas visuales. Al tomarla regularmente, podrás fortalecer tu visión y prevenir diversos problemas asociados al envejecimiento. Comparte con las personas que estén sufriendo de problemas visuales y ayúdales a sanar de forma natural. Gracias por vernos, les deseamos muy buena salud. Un me gusta tuyo es una muestra de apoyo para seguir realizando este contenido de calidad.